Volkswagen ha presentado el nuevo Tyron X para China dándole a uno de sus SUV medianos específicos de ese mercado el tratamiento de estilo Coupé, convirtiendo la X como una definición de vehículos Coupé, lo cual también hizo con el Tiguan X 2021. El Tyron Standard ha estado disponible en China desde finales de 2018 pero esta versión con la insignia X que se ve con una pintura exterior de dos tonos y el paquete R-Line de Volkswagen adopta una línea de techo inclinada muy de moda como el Atlas Cross Sport más grande que se ofrece en el mercado norteamericano. Antes de continuar con este vídeo te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita, así recibirás toda la información cada vez que hagamos un nuevo vídeo. El Tyron X producido por la empresa conjunta FAO China y Volkswagen Alemana es efectivamente la versión de producción del concepto Subcoupé acertadamente llamado que la firma con sede en Alemania reveló en el mercado automotriz más grande del mundo en el año 2020. Al igual que el Tiguan y el Tyron Standard, el modelo Tyron X se monta en la omnipresente plataforma MQV de Volkswagen con una huella ligeramente más grande que el Tiguan X pero tan pequeña es la diferencia que se espera una canalización entre estos dos vehículos. El Tyron X mide 4.62 metros de largo, 1.86 metros de ancho, 1.66 metros de alto y una distancia entre ejes de 2.73 metros. Por cierto, en este vídeo hemos hablado de varias oportunidades del Tiguan X 2021 y seguramente no lo conozcas pero si haces clic en el enlace que se despliega en la parte superior derecha de este vídeo podrás ver el vídeo que hicimos sobre este Volkswagen Tiguan X. A diferencia de los otros modelos concebidos exclusivamente para el mercado chino el diseño del Tyron X si resulta llamativo para el mercado global siguiendo los trazos clásicos de Volkswagen con una frente cuadrada y pases de ruedas bien definidos y definiendo el estilo de la carrocería bitono iluminación con el led en forma de K para los luces stop traseras y 4 salidas de escapes simuladas. La opción de motorización en China incluye los familiares motores TSI de 1.4 litros y TSI de 2.0 litros cada uno acoplado a transmisiones DSG de 7 velocidades. Si bien los Tyron Standard son de tracción delantera, la disposición de tracción total 4Motion de la marca se ofrece como opción en el Tyron X. Dentro del equipamiento cuenta con un volante multifuncional forrado en cuero, exclusivo para la línea R-Line que está presente también en el Volkswagen Nibus. Cluster digital activo de 10.25 pulgadas, luz de bienvenida, llave presencial con arranque por botón, sistema de sonido premium Armand Cardon con 10 altavoces, carga de celular inalámbrico, freno de estacionamiento electrónico, butacas de cuero premium, nuevos comandos deslizantes para el aire acondicionado, automático digital de 3 zonas, iluminación ambiental de múltiples colores, apertura eléctrica del maletero y un sistema de infoentretenimiento de 9.2 pulgadas de última generación que ofrece control de voz natural y compatibilidad con el sistema Android Auto y Apple CarPlay. En cuanto a sus precios, este oscila entre $34,500 y $43,000 dólares americanos, apenas unos $3,000 dólares más que el T1X 2021. Y bien, ¿a ti qué te parece este Volkswagen Tyron X 2021? ¿Te gustaría que Volkswagen lo trajera a nuestra región y poder tenerlo en nuestro país? ¿O prefieres el Volkswagen Nibus y el Taos, inferiores en tamaño y en equipamiento? Déjame tu comentario y estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!